Muy bien, yo quiero agradecerles a todos en primer lugar su presencia aquí hoy, especialmente a todos aquellos que hicieron parte de esta gran consulta ciudadana denominada Voz por la Justicia, darle la bienvenida a los señores senadores, los doctores Roosevelt Rodríguez Eduardo Enríquez Maya, al doctor José Daniel López, al señor presidente de la Cámara de Representantes, que creo que se está conectando en este momento, tenerlos a todos ustedes aquí es fundamental. Un saludo y un agradecimiento muy especial a la señora rectora de la Universidad Libre de Cúcuta, a la doctora Débora Guerra. Dentro de los eventos que realizamos en los territorios, el evento de Cúcuta marcó indiscutiblemente una pauta, además que nos permitió no solo consolidar lo que en ese momento se estaba realizando en el marco de la participación ciudadana, sino que fue esencial para después la identificación del camino, de la ruta de este proyecto de ley. Al doctor Gil Neira, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, a mi Mercedes Castillo, expresionera de Tumaco, a Liliana Pechené, que llevó la voz precisamente de las poblaciones étnicas, particularmente del pueblo Misak, a Freddy Machado. Freddy, muchas gracias por estar acá, presidente de la Zonal Judicial. Tenemos también la participación de uno de los líderes estudiantiles, Alejandro Palacio. En fin, estamos volviendo además a quienes fueron, digamos, el motor de esta consulta, porque lo primero que hay que decir es que este no es un proyecto de la Procuraduría, ni del Procurador, ni del Ministerio Público, sino es un proyecto de la ciudadanía. Un proyecto, queridos senadores y representantes, que tiene esa característica y ese cambio de enfoque distinto. Por primera vez estamos arrancando de abajo, de los territorios, de las regiones, de lo local, de las necesidades jurídicas insatisfechas de la ciudadanía, y estamos tratando de elevarlo como una condición esencial de lo que debe ser una reforma de la justicia, donde la ciudadanía esté presente. Aquí yo voy a pasar muy rápidamente por lo que son los elementos esenciales de lo que fue esta consulta. Esta consulta duró más de seis, casi ocho meses, tuvo más de nueve mil participantes, ocho mesas regionales, treinta y dos talleres departamentales, más de dos mil quinientos cuestionarios, doscientas seis propuestas ciudadanas que en últimas su columna vertebral fueran los temas de acceso, porque precisamente era una consulta de carácter regional. Más de cien universidades, quinientos profesores, novecientos servidores públicos. Tuvimos, pues, como lo ven, muchas facultades de derecho agrupadas en ACOFADE. Tuvimos los gremios y los representantes de los jueces y fiscales, particularmente a Zonal Judicial, el sector privado. Nuestro gran socio aquí fue la Corporación para la Excelencia de la Justicia. Y en muy diversas instancias estuvimos consultando, y lo seguimos haciendo al Consejo de Estado, a la Corte Suprema. El Consejo Superior de la Judicatura nos ayudó muchísimo a nivel territorial. Para pasar muy rápidamente, porque esto hace parte ya de la historia de la consulta, identificamos los temas que más preocupaban al ciudadano con base en las encuestas y las participaciones de tanto colombiano que se sintió de alguna manera representado en esta iniciativa. Y allá aparecen, como ya casi que es un lugar común decirlo, la delincuencia común, la impunidad, el conflicto armado, a nivel de obstáculos de la justicia, la corrupción, la baja calidad de los servicios de la justicia, la desconfianza en el sistema. Todo eso, además, nos lleva a una identificación posterior de un gran escenario de desigualdad ante la ley. El 80% de la gente que se consultó considera que las leyes no se aplican por igual, que estamos ante un escenario que es dramático desde la vigencia de la tutela a raíz de la Constitución del 91, y es que las sentencias de los jueces no se cumplen. De hecho, ese reiterado incumplimiento, por ejemplo, de las decisiones de tutela, se está convirtiendo lamentablemente en una tendencia que rompe todo el espíritu de lo que fue el éxito, precisamente, de esa institución en el 91 y que tenemos que fortalecer. Yo les diría que si hay algún espíritu que gobierna, precisamente, este proyecto, es de alguna manera la tutelización de la justicia. Le digo en sentido absolutamente positivo y no peyorativo, como lo hacen otros, en el sentido de haber demostrado que el acceso a la justicia era la premisa mayor, que la proximidad del ciudadano a este recurso ha marcado la mayor herramienta de democratización de la justicia que se ha conocido en el país, probablemente en toda su historia republicana. Y, obviamente, las características esenciales que aparecen allí en materia de mora, de congestión judicial, que hacen parte, repito, de todo ese sobrediagnóstico de la justicia que nos sigue golpeando, no por sobrediagnóstico, pues hay que minimizarlo. Y todo eso nos llevó, necesariamente, a ponerle un enfoque distinto, un enfoque territorial, participativo, sistémico, diferencial, ético, en el sentido de la ética pública, que marca, como referencia a la Constitución del 91, cuando es la dignidad humana, el tronco fundamental del cual se deriva la garantía de los derechos ciudadanos. Y allí todos los temas de empoderamiento, de participación, pero sobre todo permítanme destacar unos, que la mayoría de ustedes, queridos representantes y senadores, representan las regiones y nuestros líderes que estuvieron conduciendo esta discusión en los diversos territorios de Colombia, representan a las regiones de Colombia. Y allí las entidades territoriales siempre se han considerado y han sufrido la ofandada del Estado central. Los esquemas y la administración de justicia a nivel local y territorial, lamentablemente, o no existe, o es sumamente débil. Y ese debate que se dio desde la Constitución del 91, en materia de descentralización y desconcentración de la función judicial, que fue una asignatura que se quedó pendiente, tal vez de las únicas que se quedó pendiente, porque la remitimos a la Comisión de Ordenamiento Territorial. Y ustedes saben la historia, ustedes que conocen cuál ha sido el devenir constitucional del 91, de muchas dificultades para la expedición de la ley de ordenamiento territorial y, de alguna manera, de articular, de engarzar el tema de la justicia con lo territorial. Por eso este proyecto, y simplemente lo voy a describir, es un proyecto en donde la planeación y la coordinación de la justicia a nivel nacional, departamental y local, es esencial. Es un proyecto que rompe esa jerarquización tradicional. Es un proyecto que está basado, además, de alguna manera, en una estrategia de municipalización, de regionalización, de establecimiento de herramientas que, por ejemplo, como los núcleos de justicia rural, son herramientas de ejecución, basadas, además, en la orientación de unas comisiones de acceso a la justicia, que lo más importante, sobre todo para nuestros ilustres legisladores y lo saben nuestros líderes que intervinieron en todo este proceso, es que no se trata de una reforma constitucional. Esta es una reforma de la base, es una reforma práctica, es una reforma efectiva, es una reforma que, por decirlo con toda claridad, no va a tocar, de alguna manera, esa especie de territorios prohibidos por la cual se han hundido más de 14 reformas a la justicia desde el año 2002 en Colombia. Y por eso es tan importante, porque además convoca a la sociedad civil, porque es una reforma del sistema de justicia, no únicamente de la administración de justicia. Y por ende, no es necesaria una reforma constitucional y tampoco es necesaria una reforma de la ley estatutaria, porque lo único que estamos haciendo es fortaleciendo los mecanismos de acceso a la justicia que quedaron inspirados y consagrados como principios en la Constitución del 91. Tampoco se trataría de una ley orgánica. Entonces estamos pensando que es una pequeña reforma que puede causar una gran revolución a nivel de la justicia local. Eso yo lo destacaría. Una reforma además que tiene como otra cara de la moneda, todo el tema del uso de las tecnologías de la información en el sistema de justicia, que como ustedes saben, llegamos allá por las urgencias de la pandemia, pero tenemos todavía muy poca directriz desde el punto de vista normativo para que eso tenga un norte ético también. La gran discusión en Europa en este momento es la carta ética de la justicia, partiendo de la base que la modernización de la justicia desde el ángulo de la tecnología no es simple automatización o digitalización sin brújula ética. Y para eso está la ley y para eso de alguna manera se fijan unas pautas también en este proyecto. Al fin y al cabo se trata, es de avanzar en los sistemas de información que facilite la toma de decisión y la creación de estándares de desempeño en la justicia. Y de la misma forma como fue la sociedad civil, un papel, jugó un papel esencial en la definición de este proyecto, de nuevo, la de identificación de las necesidades jurídicas insatisfechas, que es el enfoque moderno además. Porque hoy en día las reformas de la justicia se hacen es precisamente a través del diálogo, a través de la participación abierta, a través de la intervención ciudadana y por supuesto de la búsqueda de consensos en la base de la sociedad y no en las cúpulas, es que toda esta convicción nos llevó precisamente a entregarles, repito, este que es un proyecto producto de 9 mil colombianos que participaron en esto, la mayoría de ellos como representantes de buena parte de esas voces quienes me van a suceder en el uso de la palabra. Al fin y al cabo de lo que se trata es de acercar la justicia a la ciudadanía. En últimas, el centro fundamental como se hizo en el 91 y sigue siendo una gran asignatura pendiente tiene que ser el ciudadano y el ciudadano como punto esencial de convergencia entre el Estado, la sociedad e incluso la empresa privada, porque todos sabemos de grandes esfuerzos que se han hecho hace muy poco. La Corte Constitucional, por ejemplo, anunció una herramienta de inteligencia artificial para el manejo de las tutelas y de los recursos ante la Corte Constitucional, que tuvo una gran participación de la Cámara de Comercio de Bogotá, lo que no implica bajo ninguna circunstancia privatización de ningún escenario, sino el apoyo del sector privado. Todos sabemos, por ejemplo, que el expediente digital funciona en buena parte del sector financiero y ya funciona en algunas de las superintendencias y de ahí la importancia de tener y poder beber de todas esas experiencias que ha tenido el sector privado. De tal manera que estamos hablando de un proyecto que implica acceso integral a la justicia para la garantía de los derechos fundamentales. Nosotros con esto no queremos decir ni mucho menos que el resto de los proyectos no sea importante. Estamos diciendo que aquí hay una reforma que es factible, cuya posibilidad y probabilidad es mucho más alta porque hemos concitado de alguna manera un gran consenso a nivel nacional. Tenemos el respaldo porque la hemos presentado ya varias veces en el marco de la instancia de la Federación Nacional de Departamentos, la hemos consultado con los alcaldes. La creación de esas estructuras de justicia local y básica en municipios y departamentos ha llamado muchísimo la atención porque buena parte del abandono del Estado, todos lo sabemos, solo para mencionar una cifra, hay más de 80 cabeceras municipales en Colombia que no tienen, por ejemplo, juzgado. Y por ende se trata no solo de crear una nueva estructura judicial, sino de girar alrededor de todo un sistema de justicia donde la ciudadanía sea fundamental. Ustedes que vienen de las regiones lo saben más que nadie. Es la hora de cambiar el paradigma de creer que es en la cúpula de la justicia donde pueden estar las reformas inmediatas. Yo sé que la oportunidad de esta reforma nos puede llevar, a contrario a eso de lo que piensan algunos, a que esta es la única reforma que podría, en términos muy rápidos, cambiar de alguna manera como el pivote fundamental de funcionamiento de la justicia. Sin grandes ambiciones, sin grandes propósitos en el sentido de que vamos a romperle varias vértebras a la Constitución del 91, porque yo creo que el esquema que adoptamos independientemente de algunas correcciones que habrá que hacerle, pues es un esquema que se sigue manteniendo. Al fin y al cabo, lo que nos inspira a todos es que exista un mecanismo de garantía de los derechos fundamentales y el acceso a la justicia, más la posibilidad de una tecnología adaptada a ese principio, es lo que nos va a marcar una reforma a la justicia ciudadana, que es lo que todos pretendemos. Yo los dejo acá porque ustedes son los que tienen la palabra. Esto lo hicimos en Primordale y lo denominamos una rendición de cuentas de nuestra consulta ciudadana, porque fue gracias a todos ustedes que pudimos construir este proyecto y por ende este proyecto no nos pertenece. Y lo estamos poniendo a consideración de ustedes para hacer los últimos ajustes que esperamos además contar con el respaldo del Poder Ejecutivo. Yo tuve la oportunidad de hacer una presentación en el Palacio de Nariño al presidente Duque y él me ha dicho que respalda la filosofía del contenido de este proyecto y en la misma forma propiciar esa convergencia de tantos sectores que intervinieron en la preparación del Istmo y que ahora van a ser fundamentales para el debate parlamentario. Muchas gracias a todos y yo espero que podamos seguir adelante demostrando y lo digo con bastante modestia que este es el primer proyecto en materia de justicia que responde precisamente al querer y a la necesidad de los ciudadanos en Colombia. Muchísimas gracias. Gracias.